Bueno señores, que pase el grupo profesional que he traído para que el señor aprenda a bailar y quiero que mire bien, señor Morcillo. ¡Mierdoles! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Pablo, aquí tenías que bailar. ¡Me muero! Observe, señor Morcillo, observe. ¡Mierdoles, no! ¡Se le caen! ¡Este paso quiero que... ¡Más, más, se le caen, se le caen! Él es Pablo Morcillo, ayer intentó hacer un poco del baile, pero el intento se quedó. Tú confía en ellos porque te van a guiar. Y déjate llevar, que vas a ver que vas a hacer maravillas. ¿Podrías dar un pasito acá adelante, por favor? Igualito, ¿eh? Mire, mire, mire. Desde la salida. ¡Ah! Muy bien, señor. El señor Morcillo, igualito. No te cohibas. Salga, vamos. Déjala salir, déjala salir. Déjala salir. ¡Eso! ¡Está mejorando! ¿Ya ves? ¡Ay, maldito, señor! Pero debería intentarlo con los zapatos puestos, porque lo difícil es caminar con los zapatos. Tienes toda la razón, mi querida Yasmin Pineo. Me lo pongo, yo te lo pones vos. No, no, no. Te lo pones porque tienes que hacer el baile. Porque yo también me lo puedo poner, no pasa nada. ¡Música anémico! Oye, mire, el señor. El ejemplo es el señor. No, lo que pasa es que creo que estaba calentando. Hay que darle otra oportunidad. Me siento decepcionado. ¿Sabes quién sé que lo podría hacer bastante bien? Y te va a dejar mal parado. El señor esto, el pitbull. Acompáñame, por favor, este... Panchito, ven, ven. No, no, yo sé, acá no. Mira. Además, yo tengo entendido que en Chile tú bailaste Beyoncé con tacos. Mira, te pusieron la canción. Mira, ¿ves? Ya cómo se puede. Yo no tengo ningún problema en ayudarlos. ¡Bravo! Muy bien, Panchito. Vamos entonces, vamos con los tacos. ¡Esa es la actitud! Te voy a decir al señor Morcillo que se acerque y que esté ahí atento. Porque él igual lo va a hacer mañana, señor. Exacto, mañana lo tiene que hacer y con la actitud. De todas maneras. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque no tengo duda. ¡Eso es! Te acompaño. ¡Eso! ¡Anda! ¡Eso! Ahí está. Siga, siga. Muy bien, siga. Cabecita, cabecita. ¡Ay! Siga, señor, siga. Cabecita, cabecita. Se ayuda, se ayuda. Ajá. Bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer. Se encontraban con uno de los protagonistas, los que saben bailar de verdad. Y el guillermito... Guillermo era, no, tú no, perdona. ¿Ensayaron? ¿Ahora se han ensayado bien o no? Bastante, súper dispuesto, Pablo. Esta vez sí fue otra cosa. Mi Amarx. Ah, mi Amarx. Tomarx. ¿Lo hizo bien? ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo duró el ensayo? De Tomarx. Este, estudiamos dos horas. Ah. Y ya, practicamos todas, tristecamos esperando y ya. Le dimos duro. ¿Eh? ¿Cómo? Alentario, alentario. Ah, con razón. Ah, ya, con razón lo vi, pero... Viendo, feliz. Bueno, mi querido Guillermito, te agradezco a ti y a tus amigos que vienen nuevamente y que han estado para los ensayos. ¿Quiere decir algo? Invitar a alguien, clases, lo que quieras, no sé. Este, nada, que somos de bailarines y nada más. Señor Jurer. Más que claro, bailarín. Señor Jurer. Guillermito le quiere enseñar unos pasitos. ¿A quién, a mí? Sí, por favor. A ver, ¿otra vez? Otra, unos cuantos. Pero algo distinto, algo distinto. Algunos nuevos. Algunos nuevos. Ah, es la mierda. Suficiente como inicio. Suficiente. Ya me mareaste, mi amarte. Es un modelo... Los pies hacia adentro como si fuera un caballo de paso primero. Pero ya hizo todo. Ya, ahí nomás, ahí nomás. El señor es sordo, ¿no? Ya me... Guillermo, no malinterprete lo que voy a decir, porque ya me confundí. O sea... ¿Usted también? Sí. ¿Cuántos, cuántos? De nuevo, pero dos pasitos, pues, iniciales. No me complique la vida, porque hiciste como 20 y ya me maríe, me maríe. A ver, caballo de paso primero. Caballo de paso. Ah, los pies. Ah, bueno, bueno. Pero solito, 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 señor. Que no tenga vuelta porque la segunda se me parte. A ver, moco. Señor Jurer, un favor. Señor. Señor. Sí. Yo no baile. Ya, vamos con Pablo Morcillo. Mucha suerte y con actitud. Sorprendan, no, Morcillo. Cuando los quieran, animito. No. No. Man, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!